En unos días se va a estar celebrando Halloween y muchas familias, especialmente familias del autismo, van a estar celebrando Halloween yendo a las diferentes casas con sus niños, con calabazas azules a buscar dulces. Mientras que es importante que nuestra sociedad se eduque de cómo interactuar con las familias del autismo en Halloween, hay algo más importante que está ocurriendo. Hay una crisis grave de drogas, especialmente la droga opioide llamada fentanido, que en el último año, especialmente aquí en Estados Unidos, ha causado un número significante de muertes, especialmente en los jóvenes. ¿Y por qué lo digo? Porque en fentanido se pueden esconder diferentes productos, especialmente los dulces. Los traficantes de droga han puesto esta droga de fentanido como dulces y esto puede causar graves problemas, especialmente en Halloween. Incluso la Secretaria de Justicia de la Florida lanzó una advertencia indicando a la familia, especialmente a los padres, a que estén pendientes y sospechen de cualquier dulce que reciban, especialmente un dulce sospechoso que pueda contener fentanido. Por eso que digo, especialmente a las familias con niños con autismo, que estén muy pendientes, no confíen mucho en la gente. Ten pendientes de los dulces que sus niños están recibiendo. Verifíquenlo bien. Ten pendientes porque estamos en unos momentos bien difíciles y es bien importante la salud y seguridad de sus hijos ante este problema. Así que, por favor, en esta celebración del Halloween, ten pendientes, protejan a sus hijos, cueste lo que cueste. Así que yo no celebro mucho Halloween, no celebro Halloween, pero le deseo a las familias que estén haciendo esta actividad, que estén salvos y que la pasen bien, pero con cuidado. Muchas, muchas bendiciones. Gracias.